Fomentar la integración laboral y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad de Almería. Ese es el objetivo central del convenio que han firmado la Directora General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el Alcalde de la Capital Andaluza, Ramón Fernández Pacheco. El acuerdo contempla programas de formación, captación, derivación, orientación e inserción de estas personas para conseguir su acceso a un empleo de calidad. Tras la firma, Carcedo ha explicado que el convenio es muy importante para esta entidad. Se trata del segundo que la organización firma con capitales andaluza, hasta ser suscrito con Cádiz. Significa poder centralizar los esfuerzos y colaborar con el Ayuntamiento, porque a pesar de que Inserta tiene una oficina en Almería, lo que buscamos es compartir bases de datos, compartir itinerarios, compartir actuaciones para sumando los esfuerzos, multiplicar los resultados tanto de inserciones como de formación para las personas con discapacidad y también incorporando el talento diverso para las empresas de la ciudad. Por su parte, Fernández Pacheco ha admitido que la rúbrica de este acuerdo constituye para el consistorio un auténtico honor. A su juicio es importante dejarse asesorar por los mejores para ofrecer oportunidades laborales a las personas con discapacidad. Estamos muy contentos de volver a firmar este convenio y deseando desarrollarlo, ponernos a trabajar, hacer campañas de difusión, establecer programas específicos para ellos y que la discapacidad nunca sea un impedimento, que la discapacidad nunca sea un sinónimo de tener menos derechos o menos oportunidades, sino todo lo contrario. Estoy seguro que a partir de ahora el Ayuntamiento se dota de mejores herramientas para sacar el talento que todos tenemos dentro y que estas personas puedan tener un proyecto de vida en Almería también. Uno de los retos del convenio es sensibilizar a ciudadanos, agentes sociales, organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad. El convenio firmado en Almería se enmarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social y de empleo juvenil que está desarrollando la Fundación ONCE a través de INSERTA con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.